La inquietud era muy grande, ¿no es cierto? Hace como 15 días, como mencionaba, por gestión del sindicato, nos reunimos con el Intendente y pudimos exponer, en este caso, un protocolo que había preparado una de las zapaterías más importantes acá de Paraná, que finalmente fue transferido a la Gobernación y después a la Presidencia, y ha vuelto con el positivo. Así que no nos queda más que agradecer y adaptarse, ¿no es cierto? Hay que acomodarse, son cosas que en su mayoría desconocemos en cuanto a la venta online, en cuanto a la llamada telefónica, en cuanto al delivery, y bueno, vamos a acomodarnos, un primer paso, una pequeña apertura, no nos va a resolver seguramente el tema económico que viene muy grave, pero por lo menos hace una manera de arranque, incluso nos sirve para el cambio de temporada. El negocio a puerta cerrada, pero poder tener una comunicación de venta, eso va a ayudar a generar un poco de ingresos para poder sustentar los sueldos y gastos fijos que tienen y compromisos comerciales. Hoy la situación de todo el comercio de la ciudad de Paraná y seguramente todo el interior de la provincia y del país lo estamos sufriendo. Y bueno, creo que todo esto va a ir ayornando las medidas, el señor Intendente fue muy claro, lo veo como una reunión muy positiva la que tuvimos y bueno, se va a ir viendo en la medida de que esto genere ventas, la forma de pagos también a través de los medios de Rappi Pago, Pago Fácil, Entre Ríos Servicios, puedan cancelar las deudas y adquirir también sus productos, ¿no es cierto? Muchas gracias.